Vamos a hablar un poquito de rugby porque desde aquí, desde la Casa de América Tucumán estamos realizando las transmisiones del rugby tucumano todos los fines de semana y este fin de semana se viene la transmisión de Tucumán Long Tenis frente al conjunto de los Tarkos en la caldera del parque pero vamos a dialogar con uno de los jugadores que tiene el puntero de este rugby tucumano estamos hablando del conjunto verde y negro, está con nosotros Gonchi Albornoz Bueno Gonchi, bienvenido a los estudios de Gondiamérica Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación la verdad que esto que transmitan por la tele los partidos de rugby es buenísimo me lo dice mi hermano que lo puede seguir de allá de Chile y de ahora que están en Uruguay los dos lo pueden seguir y lo pueden ver al club que tanto quiere Bueno la verdad que es algo muy pero muy importante el hecho de la tecnología que se puedan mostrar ustedes también y ver todo lo que estás realizando estás en un club en el cual siempre es protagonista año tras año tiene muchos jugadores muy buen plantel y siempre la competencia es muy importante y es difícil estar ahí en el plantel de primera de Tucumán Rugby así que bueno, estás con un gran presente contanos un poquito cómo están viviendo estas tres primeras fechas la verdad que nos tocaron las tres primeras fechas muy duras pudimos ganar dos partidos lo que nos permite estar primero ahora en la tabla solo y bueno en el club yo ya conozco a varios integrantes del plantel por el tema de mi hermano que son muy amigos y bueno y este año fue mi debut en primera y la verdad que tenerlo a todos ellos ya conocerlos y tenerlos como amigos en la cancha también me tramite mucha confianza así que se respira un muy buen ambiente y cada entrenamiento todo se disfruta al máximo ahí en el club la verdad que algo importante ¿no? les tocaba un debut muy complicado con Tucumán Long Tennis con un pack de fútbol muy importante también con unos tres cuartos pudieron sacar adelante ese compromiso después natación y gimnasia terminaron cayendo en un partido en el cual las precipitaciones se hicieron presente una tarde totalmente gris para ustedes pero bueno pudieron reponerse frente al INSE demostrando el alto nivel tanto de los fútbol como de los tres cuartos si la verdad que estamos en una revolución muy grande en el club como contra Long Tennis se vio que éramos 6 o 7 los que debutábamos en primera pero bueno y después contra la natación y Long Tennis lo que tuvimos que tenemos una cuota pendiente todavía es que empezamos siempre abajo y bueno en el segundo tiempo podemos sacar adelante contra la natación no nos alcanzó pero pienso que un poquito mejor nos podría haber ido merecíamos algo más y bueno y contra el INSE la verdad que el último partido empezamos defendiendo mucho la verdad la defensa muy buena pero esperando, esperando y bueno por suerte no nos hicieron try pero podríamos haber empezado mucho mejor por todo lo que venimos trabajando en la semana y todo eso así que quedaría una cuota pendiente para Tarco empezar al minuto cero y poder marcar primero un año difícil este el que está comenzando porque uno tiene muchísimas ganas no tan solo los jugadores sino también los cuerpos técnicos y los espectadores que por ahí no pueden ir por esta pandemia del COVID-19 el año pasado suspendieron todo se venía un año importante para vos con proyecciones a nivel nacional también porque se venía un mundial en Italia y todo se terminó truncando suspendiendo por esta pandemia si la verdad que el año pasado tenía mucha expectativa en quedar en la lista mundialista esa para el mundial juvenil pero bueno la pandemia hizo cosas y bueno no queda otra que seguir mirando para adelante y aspirar al club y el día de mañana poder entrar a otra selección nacional así que bueno a seguir trabajando y que el día de mañana se dé ¿Cómo fue el recibimiento de las generaciones mayores en el club de Tucumán Rugby? porque hay varios referentes que ya tienen muchos años en el plantel le mandamos un saludo a un gran amigo ahí como Luquita Santa Marina que siempre está con nosotros el Chancho Aguilar que también si bien es joven pero ya tiene experiencia se está recuperando para la lesión porque muchos jugadores de la camada nueva subían al primer plantel no la verdad que el plantel ya los viejos como le decimos nosotros no nos recibieron muy bien y como te dije antes la confianza que te transmite dentro de la cancha no hay con qué darle y bueno yo lo conozco a todos ya por el tema de mi hermano de ir a mi casa a jugar a la play hacer alguna comida entonces como que ya la confianza que tenemos y el ir y vuelta es muy bueno así que la verdad que muy contento veo que hay una relación muy pero muy importante y un núcleo familiar en la familia Albornoz que creo que es imprescindible una familia totalmente ligada al deporte tu hermana se dedicó al hockey tuvo también varias convocatorias a nivel nacional y bueno tus hermanos están disputando esta esla en la Superliga Americana de Rugby uno con el conjunto de Selman el conjunto del país trasandino de Chile y el Tommy Albornoz en el conjunto de Jabares 15 si la verdad que bueno vengo de una familia muy deportiva mi mamá y mi papá lo sienten mucho me río todos los partidos que juegan Nacho o Tommy o en el caso cuando juego yo por como lo sufren lo sufren más que nosotros el día de ayer como vivieron ese partido porque se enfrentaban los dos uno para Selman uno para Jabares 15 y bueno terminó con victoria para el conjunto argentino que sigue demostrando la superioridad que hay en el radio de nuestro país y la verdad que los vimos ahí en la casa los vimos los tres con la novia de Nacho en realidad los cuatro y la verdad que yo me río los veo a mi mamá y mi papá como sufren va a Tommy a patear o algo y dice ay por favor que la meta empieza con esas cosas que me dan gracia pero bueno es como lo viven los padres digamos pero bueno la verdad que fue un lindo partido lástima el resultado que nos dio mucha pena por Nacho pero bueno ya están clasificados así que creo que se cruzarán en semifinal Jabares y Sextran de nuevo si es que todo sigue así bueno ¿hay algún objetivo tuyo por el momento a largo plazo, a futuro tratar de buscar estar en alguno de los equipos de esta franquicia tratar de emigrar al viejo continente o establecerte bien en Tucumán Rugby en los próximos años? no, la verdad que lo único que pienso ahora en el club la verdad que me encantaría salir campeón con el club es un sueño que tengo pendiente ya cumplí el sueño de debutar en primera hace tres semanas así que no va enchufadísimo en el club y el día de mañana o el año que viene si se da poder volver a entrar a un seleccionado nacional sería lo mejor pero la verdad que ahora con la mente en el club no más y aprovechando aprovechando con el estudio también bueno me imagino que que esta semana les va a servir para descansar para recuperar algunos jugadores que venían tocado con algunas molestias y seguramente estarán prendidos ahí en la pantalla de América para ver el partido el fin de semana que será transmitido por nuestra casa Lontini frente al conjunto de los Tarcos gran partido si la verdad que esta fecha libre nos viene muy bien ya que tenemos varios lesionados que pienso que contra Tarcos ya llegarán bueno tuvimos varias bajas por el tema de que la falta de rodaje todo un año sin jugar entonces el tema de los golpes todos no veníamos acostumbrados así que bueno estaremos prendidos a la tele para ver el partido este que espero que bueno que se dé un buen partido y y nada más ¿hay algún indicio? ¿tener alguna preferencia por los tenis por los Tarcos para que se quede con la victoria? ¿o no? no la verdad que no no pienso en ninguno no sé qué nos puede beneficiar no sé nosotros dependemos de nosotros mismos así que hay que seguir dándole nomás con el club y y espero que podamos ganar todo lo que queda bueno y Gonchi queremos agradecerte por haber venido desde Yerobuena hasta aquí hasta los estudios de América Tucumán es un placer que estés con nosotros desearte lo mejor en la parte personal saludos gigantes a tus hermanos a los cuales los conozco para toda la familia y hacemos extensivo el saludo para todo el plantel verdinero bueno muchísimas gracias por la invitación y como dije antes muy bueno esto que puedan transmitir los partidos para poder seguirlo ya que la pandemia nos deja que haya espectadores así que que buenísimo y deja mando un saludo a toda mi familia y a toda la gente del club perfecto y de esta manera pasó el jugador del conjunto verdinegro de Tucumán Rugby el fin de semana se viene la transmisión de América Tucumán estarán transmitiendo desde la caldera del parque Tucumán Lontenis frente a los tarcos en el clásico ahí estarán nuestros colegas nuestros amigos tanto Félix serruti como así Tomás Gray en el minuto a minuto el paso a paso de todo lo que ocurra entre el conjunto del Benjamín y el conjunto de los boteros Adrián seguimos con vos muchas gracias gracias